estar paz y amor, así que me voy a divertir. Sí, porque si no después decimos barbaridad. Escuchame una cosa. 10 lucas el pasito en banana, ¿eh? Es terrible. Dura 10 minutos, o sea que te sale... ¿Para 10.000 personas por persona o por banana? Sí, por persona. No, por persona, claro. No por banana. Están 10 personas, hacen 100 lucas por cada viaje. Claro, 10 minutos te dura. 10 minutos, o sea que mil pesitos el minuto. Qué rocu, terrible, ¿eh? Qué rocurro. ¿Y en la banana cuánto tiempo estás? 10 minutos. No, no, 10 minutos. Estás escuchando otro programa. No, no, no. Soy muy consumidor de que te tiran 5 veces. ¿Sos especialista en banana? ¿Hasta que subí de vuelta? Cada 2 minutos, cada 1 minuto. Bueno, tenés 10 minutos para que te tiren de la banana, que te vuelvas a trepar a la banana. Está 6 minutos en la banana. 4 en el agua. ¿A vos te gustaba ir a la banana? Sí. Un par de veces fui, sí. A mí me gustaba. Yo lo disfrutaba. Claro, pero lo divertido no es estar en la banana, sino que te tiren y no es evitar caerte. Bueno, te digo una cosa, a mí lo que más me gustaba era más prohibitivo, el jet ski o la moto de agua era... Hoy es inviable. ¿Cuánto le costa? ¿50 lucas? ¿Y puede ser? Si la banana vale 10... No me van a poner colorada. Yo prefiero estar arriba de la banana y no que me tiren. Ya, eso no me gustó. Yo te pago 10 lucas de banana, dámelo. 10 minutos de banana trepada a la banana. Un paseíto es eso. ¿Y sí? Atención la gente de redes de la radio, locutora estrella, jefa de locutora. Me gusta treparme a la banana. Pero vos pagás por 10 minutos arriba de la banana. No, a mí me tienen que pagar para que me suban. Pero sabés con qué te corren con los niños. Pobre banana. Vos tenés hijos jóvenes. Los pibes empiezan a querer ir a la banana, a querer ir a la banana, a querer ir a la banana y te sacan 20 lucitas. Así, rac. Directamente. Te digo algo, igual es un despropósito el precio. Estoy haciendo rápidamente la conversión de cuánto salía el parapente en Florianópolis. Ah, ¿te tiraste en parapente? No, porque evité que mi hija vaya. Ya había ido. Habrá con Dipache que te invita. Claro. Sí, yo quiero que cuesta. ¿Puede ser que 25 lucas cueste? Que tengo un amigo que me hizo. Salía 80 reales. Y no sé cuánto es eso. 80 reales. 40 lucas, ¿no? No, rápidamente. 80 son 5 por 5 son menos de 10 dólares y son 80 mil pesos. ¿Cómo menos de 10 dólares? 10 dólares son 10 lucas. ¿No? Sí. 10 mil pesos, sí. Por eso. ¿Pero cuántos dólares salió? 80 dólares. No, 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 no. Vos tenés que calcular. 80 reales son 5 reales es un dólar. O sea que dividilo por 5, los 80. ¿Cuánto es? 15, 16. 15. Me perdí ya. Está bien. Vos decís que costaba cuánto el parapente, para entender. Y entonces, si salía 15 dólares son 150 mil pesos. 15 dólares son 15 lucas. Un dólar es una lucas. Perdón, 15 mil pesos. 15 mil pesos. Está bien. O sea, un parapente vale 15 mil pesos, que te tirás de un parapente, paseás por un poco la ciudad y una banana. Ves la ciudad de arriba. Me parece un poco caro 10 dólares, es verdad, el paseo en banana. Pero bueno, tienen turismo cautivo. Cométela. ¿Eh? ¿Pero el valor? No, no me gusta. Estoy pensando. Pero es Argentina, como todo. Recién estaba contando, también lo que pasa es Punta del Este, estaba contando Dani Miche, no sé si escuchaste. Sí, lo estaba escuchando atentamente. Que ir a una fiesta con un buen DJ vale 150 dólares. Y si querés una mesa, mil dólares por cabeza. Sí. Está bien que Punta del Este es para gente de alto poder adquisitivo, pero... Lo que pasa es que en Punta del Este, como en esos balnearios, tenés un montón de opciones. Sí. Una cosa es estar en Lagorlero, ir a la panadería en Lagorlero, tomarse un café en Lagorlero y otra cosa es irte en algún bañario más alejado. Sí, caminar un poco más alejado. O por ahí hacer las compras en Maldonado, que está a muy poquitos kilómetros de ahí. Maldonado tiene unos mercados al aire libre que son espectaculares. Yo la última vez que estuve en Punta del Este, dos días, estuve parando en Maldonado y me iba a la playa a Punta del Este. Claro. Igual las playas de ahí de Maldonado son a la altura de la veintipico de la mansa, son muy lindas. Obviamente si vas a José Ignacio, más al norte tiene otro costo. Tiene otro costo. No es famoso. Igual Punta es tradicionalmente caro. Debe ser... Tiene razón. Tiene razón. Este periodo del 20 de diciembre al 8 o 10 de enero, el rebellón es lo más caro que tenés. Y vas viendo a medida que van pasando los días, cómo van remarcando los precios. Claro. Para nosotros es una sensación espantosa eso. Pero yo tengo a un amigo ahí en Mar del Plata, el querido amigo, el gordo Fabián. ¿Mar del Plata? Sí. Y me decía, no, la verdad que estoy almorzando 8 mil pesos todos los días. ¿Ocho lucas? No me parece tan barato. ¿Ocho mil pesos? ¿Una persona? No, no es caro. ¿Ocho mil pesos? Bueno, un combo, una comida rápida. Está bien, pero... Pero tampoco es barato. ¿Cuánto te sale 10 días? O sea, estamos gastando 8 mil por comida. Por comida. Por persona. Por persona. El tema es, un paréntesis, acaba de salir la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. El famoso IPC porteño de diciembre dio 21.1. Es una locura. Estamos hablando de diciembre, 20% inflación oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cerrando la inflación anual de todo el año en 198%. O sea, oficialmente... En Cava. El INDEC porteño en Cava dice que la inflación es del 200%. Y la nacional va a dar más alta. La nacional está el jueves, el 11. 200 y pico está en la anual. No, 226, 220, hay que ver. Generalda, muy similar a Ciudad de Buenos Aires. En otros meses dio menos que Ciudad de Buenos Aires. Y estaba la discusión si lo habían tocado o no el número. Igual 20% es una locura. Si da 20 puntos es una locura, pero lo va a festejar el gobierno. Sí, porque mi ley viene a decir que iba a ser 45 y terminan 20. Vamos a ver. Sí, porque ¿qué había dicho? 45 era lo esperado. Igual es incomprobable que 45 no lo esperado. Incomprobable. Claramente. Él dice que Toto Caputo se encargó de evitar que sea 45 y que esté rondando... Dijo 30 igual, mi ley. Yo creo que dijo 30 porque sospecha que va a ser más baja. Y la gente va a decir, bueno, no nos cortaron a las dos ambas. Nos dejaron media. Sí. A ver. Ahí es contradictorio lo que dijo mi ley en relación con los 45 puntos. Porque él había dicho que el resultado de la política económica de Caputo y de él, de su gobierno, se iba recién a ver de 12 a 18 meses después. Ahora lo estamos viendo este mes. No, está bien, pero ahí hay como una diferencia. Él dice que el rezago de todo el quilombo que hizo el quilombo le va a durar dos años. Y por otro lado dice que... Cosa que hay que ver, yo tampoco lo entiendo así. Me parece que es todo discursivo. Que Toto Caputo evitó una inflación de 40% y va a cerrar en 20, 30. Pero que la emisión de moneda en la época... Sí, en el año que se fue. Sí, en el año que se fue. Pero más sobre todo en la época electoral fue más que en la pandemia. Ah, eso es verdad. Obvio, obvio, obvio. Tiene consecuencias. Por eso, por eso. Un punto y medio del PBI, sí, claro. No, no, no. Dos puntos, casi. ¿Para qué te decía tu amigo? Yo ayer estuve en el... Y no, es caro, es caro. Mar del Plata está caro, la costa está cara. Igual ayer estuve en el supermercado y noté... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Caro como en capital o más caro? No, más caro. ¿Cómo decirlo sin herir susceptibilidades? Noté una desaceleración en comparación con cómo venían los precios. O sea, que siguen aumentando, pero no al ritmo de los primeros días. Y bueno, porque ahí tenés la cama y todo, que dice que en algunos productos bajó un 20% el consumo. Entonces, en algunas industrias... Y te encontrás con carteles donde dice, este producto está enfaltante. O sea, compré más o menos lo mismo que 5 días atrás y gasté lo mismo. Por lo tanto, es una buena noticia que en 5 días haya gastado lo mismo. Claro, obvio. Yo también vi bastantes supermercados vacíos. El otro día me contaban, la gente de un supermercado, que yo creo que lo conté al aire, subió mucho la cantidad de productos, estamos hablando de los hipermercados, que la gente devuelve en la caja. O sea, llenan el changuito, llegan, no les alcanza la guita, ven que están gastando dos gambas, 200 lucas, y dicen, no, no, deja esto. Y eso no pasaba hace tiempo, que aumenta tanto la cantidad de productos que se vuelven en caja. Y el tema de la pelea con la tarjeta, ¿viste? ¿No te pasa que ves a alguna persona en la caja diciendo, no, pará, esta no tiene saldo? Uy, te pago con esta. Uy, no, tampoco tiene saldo. Ahora, hay un tema que es, yo sé que la nafta es influyente, pero salvo la nafta, todos los aumentos fueron de privados. Sí. Porque todavía no aumentó la luz, no aumentó el gas, no aumentó el transporte, como decían que iba a aumentar. O sea, todos los aumentos que hubo hasta ahora. El tema son los alimentos. Sí, claro. Sí, bueno, pero es por los privados. O sea, está bien, yo sé que la nafta encarece el transporte y eso de, pero, digo, falta todavía que venga la luz, el gas, el transporte. Olvídate, hay un montón de empresas y grandes proveedores que aumentaron 60, 70%. Y mucho por las dudas. En la semana siguiente. Sí, claro. Las coberturas médicas están desatadas. Te mandaron un mail, porque encima es ese. Te mandan un mail como diciendo, bueno, che, un cuartel, como que le mandes a la radio y le digas, che, escuchame, próximamente factura 40% más, el otro mail 27% más. La regúlese. Claro, ellos te lo mandan así, un mail. Querido asociado. Escuchame, Gasulia, ¿qué tenés para hoy? Ahora tenemos una nota interesante, porque hubo una noticia judicial importante y vamos a arrancar con eso. Sí, exactamente. Sobre el seguimiento de Pepín, de Macri y todo eso. Sí, vamos con eso y después tenemos economía, tenemos también esta discusión que se está dando en el seno del gobierno, investigamos o no investigamos la corrupción, hay mucho ruido con Mariano Cundio y Olivarona, yo hablé con varios fiscales, la verdad que están calientes de un lado y del otro, se ganó enemigos por todos lados. Y qué más tenemos, bueno. Un programón, tenés un programa, ya con eso podés hacer tres horas de programa, cuatro. Algo importante me estoy... Ah, bueno, y tenemos una denuncia de los mapuches que recibían planes potenciar trabajo. Ah, mirá. Mirá. ¿Eran mapuches planeros? Mapuches planeros, sí. Gracias, Gasulia. No, gracias a ustedes. Un beso enorme. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gane?